Esta es la historia de tres hombres en la búsqueda de su guía espiritual. Ellos son... Testigos de Sovac. Video número 49. ¿Cómo dejar una vida feliz para ser testigo de Sovac? Por General Electric. Para ser testigo de Sovac, Sovac quiere no una cosa, sino varias cosas de vos. Y una de las principales que quiere es que abandones cosas. Sovac se tomaba dos litros de agua de la cascada por día y andaba volando. Pero una cosa y la que no quiere Sovac que vos no tengas porque te quiere que tu vida no sea obstruida es... Novia. ¿Por qué? Porque las vidas se obstruyen. Novia. Novia, fuera de tu vida. Para ser testigo de Sovac tenés que dejar a tu novia. Estás contento porque vas a dejar a la novia, ¿no? Estás contento. ¿Qué? Que estás contento. Te veo que estás gozado. Estás todo gozado, ¿no? Te estás gozando. Me la estás gozando en la cara. ¿Sabés lo qué? Igual te van a castigar. Sovac te va a castigar, te va a hacer que se te llevan ahí café, cosas en tu casa porque... Me remolesta vos. Me remolesta vos. Me remolesta vos. Me remolesta. Estás gozado. Vos. Hola. Vinieron unos tipos en un auto. Después... Oh. No, me fui. Después no vi y después vi un video. ¿Qué? ¿Qué pasa cuando te morís? Te respirás. Uno vive al límite y no. Sovac escuchaba... La tribu mandril. Te chichaba mucho. La verdad es la tribu mandril. ¿Y cómo te fue? Nada, yo llegué... Y... Y le dije... El otro... Y... Ella me miró... Sí... Cuando le dije, me dijo... ¿Qué? Y ahí está. Porque yo pensé que yo le había dicho de lo otro, pero... En realidad yo le había... Había sido de lo ante otro, no de lo otro. ¿Pero le hablaste de Sovac? No. 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 Te vi cómo le mirabas al Walkman. Te vi cómo le mirabas al Walkman. ¿Te vi cómo le mirabas al Walkman? Estabas re gozado mirándole al Walkman. Enrique Sobak es como un supercristo pero del año mil millones mil antes de Cristo con su luz que iluminaba la luz divinidad de cada cosa que el señor dice cónsul o sea yo que ahora vio vio la luz y que se va al camino de santa divinidad yo me voy al camino donde queda eso no sé me voy me voy a ir no hay lugar físico para lo perfecto y vos sos fea y gorda dije de eso así que me voy no no me dejes no 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 me dejes no no el caos el dolor el chalet de dos platas en las toscas el lamborghini diablo en la playa no no me dejes felicitaciones por fin te superaste en la vida por fin yo sabéis bien los peces no son ninguno boludo los peces saben lo que quieren en la vida mirá a ocuamán mirá al hombre de atlantia mirá a lobo esponja ningún boludo están todos los canales le venden juguetitos a los pendejos ese es uno que le supo hacer algo de esponja ¿y por qué? porque abandonó todo primero si vos la querés hacer si vos querés una casa en José Ignacio abandoná todo primero si vos querés unido si vos querés 志